Minuto 1, la pantalla de C5N, como todas las noches, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te dicen, aquí te lo contamos. Y como lo hemos hecho a lo largo de estos 80 días, desbaratando, desenmascarando, mostrando las falsedades que iban plantando y planteando en torno al caso de Santiago Maldonado. Anoche, en una línea, adelantábamos lo del testigo E, que no había en el expediente judicial referido a ni el juez Otranto, ni el juiceral, ningún testigo E. Y esta mañana, el propio juez tuvo que salir a especificar frente a las presiones y a las operaciones periodísticas que otra vez vuelven a mentir. Porque sabe que, como lo negaron a Santiago Maldonado durante estos 80 días, de una forma cruel, inhumana, ni con la mínima compasión hacia un ser humano, ahora no lo dejan descansar en paz. Porque siguen inventando noticias falsas. Le siguen pegando a un muerto. Siguen creando ahora toda una hipótesis que anoche yo se los adelanté para decir que Santiago Maldonado se ahogó en el río Chubut. Tal vez porque estaba de picnic, estaba paseando al costado del río. No producto de la acción represiva de la gendarmería. Hoy vamos a retomar algunos de los testimonios que ya hemos escuchado de los propios gendarmes que marcan cómo esa acción empujó a los mapuches de Santiago Maldonado hacia el río Chubut. No es que se metió de ganas, no es que tenía ganas de nadar en las aguas heladas, aunque no sabía nadar del río Chubut. Entonces acá es donde una justicia con los pantalones largos, una justicia en serio, es la que va a tener que empezar a investigar, más allá de la autopsia, más allá de lo que digan los próximos días, la autopsia hoy a través del ADN se ha confirmado, lo que ya tanto Santiago como Germán habían reconocido a su hermano el viernes pasado, pero hoy a través del ADN ya se ha hecho también esa confirmación. Y en los próximos días los análisis del laboratorio van a decir con mayor precisión dónde y cómo murió Santiago Maldonado. Pero mientras tanto siguen jugando con las mentiras, siguen planteando hipótesis falsas, siguen aquellos que mintieron inventando otras cosas, queriendo tener razón, cuando han mentido tanto, quizá ni las disculpas a la familia caben porque han dicho las peores barbaridades. De este tema nos vamos a ocupar enseguida, y vamos a seguir también esta noche con el análisis político de lo que ha dejado la elección del domingo pasado en nuestro país. El testigo E no existe en la causa. La afirmación del juez de la causa general, desmintiendo las operaciones periodísticas y oficiales para plantear después de todo esto que yo le decía, la hipótesis del accidente. Construyeron un desaparecido, otra de Carrió, que ahora vamos a estar comentando. Y el perito Enrique Pruger, que dijo en las últimas horas, el cuerpo no tiene más de siete días en el agua, planteando muchas dudas e interrogantes sobre la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut. Muy bien, anoche lo adelantábamos. Como siempre les digo, ¿no? No es solo un eslogan, cuando yo todos los días les digo la realidad. Gracias a Dios, la realidad no nos desmiente aquí. Porque trabajamos con el equipo de mis compañeros profesionales, con la información precisa, desmontando operaciones. No nos montamos a ninguna operación berreta ni a ninguna de las falsedades que durante todos estos 80 días se han dicho sobre Santiago Maldonado. Y han empezado en las últimas horas, anoche yo le adelantaba algo, lo de este testigo E, que empezaron a sembrar dudas, que este testigo E es el que había marcado al juez Geralt el lugar donde estaba el cuerpo, que se había refugiado en las montañas porque estaba asustado, porque había mentido. Bueno, toda una historia que en realidad, como yo anoche les expliqué y se los adelanté, hay un testigo de identidad reservada que este doctor Carlos González Quintana de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba tomó un registro de este testigo Mapuche para elevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al juez Otranto le habían ofrecido el testimonio, pero el juez Otranto nunca se interiorizó por recibir ese testimonio. Es decir, no está en la causa judicial ni de Otranto ni del juez Geralt. Es decir, para la investigación de la justicia argentina no existe como de esta forma lo decía el juez Gustavo Geralt. Yo no tengo ningún dato sobre esa persona. Más que el que ustedes tienen, que es un testigo. No existió un testigo que a mí me haya dado un dato certero sobre el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida que después resultó ser Santiago Andrés Maldonado. Yo he tomado la decisión de hacer el rastrillaje y esto lo he aclarado y está en mi resolución a partir de las recomendaciones de expertos en rescates y buzos como el prefecto Ruata, que es el jefe de buzos de Bariloche y que se le había recibido declaración varios días antes a que se realizara el rastrillaje y con ese dato que aconsejaba en realizar un nuevo rastrillaje en el río bueno, se tomó la decisión pero no porque haya habido un testigo que se comunicó con nosotros que declaró ante el juzgado y que dio una ubicación cierta del lugar donde se hallaba o se halló el cuerpo. Así está escrito en la orden que incluso se le dio copia a los medios y a las propias personas que estaban ocupando el lugar motivados, ya les digo con los datos de los expertos de que este tipo de río debe ser revisado varias veces. Bueno, no declaró ningún testigo ni de ninguna otra letra del abecedario tampoco recibí ningún dato certero para hacer el rastrillaje si hubiese tenido un dato certero no habría puesto en riesgo a los bomberos ni los prefectos lo habría ido a buscar directamente clarísimo el juez de la causa Gustavo Geral que hoy tuvo que salir y por suerte salió a desmentir las mentiras a desmentir las falsedades que se han venido creando una vez más durante estos días porque también de alguna forma esto es lo que periodísticamente intentan manejar es meterle presión al juez es meterle presión al juez para que el juez presionado por algún medio por lo que dicen por estas mentiras que inventan direccione la causa y aquí es donde va a tener que demostrar el doctor Gustavo Geral que tiene independencia para investigar y que va a investigar realmente lo que pasó con Santiago Maldonado porque nada está claro no fue un accidente como quieren plantear ningún accidente fue producto del accionar ilegal de la gendarmería en una comunidad que no tenía autorizado ingresar y eso es lo que va a tener que profundizar también en la investigación el juez Geral esta mañana en Radio 10 hablamos muy temprano y ahí comenzábamos a desmontar esta mentira que se había montado una vez más en torno a Santiago Maldonado con el doctor Carlos González Quintana que es involucrado directamente en todo esto porque él es uno de los que toma testimonio que después lleva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el doctor Quintana nos decía lo siguiente este señor me dijo textualmente y eso ha sido denunciado en la justicia de Córdoba el día de ayer y vos no me reconoces que sos el que tomaste ese testimonio vas a tener consecuencias judiciales muy graves por la nota que yo voy a subir al diario en estos minutos que vienen eso fue textual eso está registrado ha habido testigos porque yo ante ese apriete directamente un apriete inaceptable puse el altavoz del teléfono y esa conversación fue escuchada por las personas que me acompañaban en ese momento porque bueno a raíz de este trabajo que vengo haciendo lamentablemente no puedo estar solo prácticamente todo el día así que en ese momento fue puesto en altavoz la conversación y eso está ya presentado con el ofrecimiento de testigos a la justicia de Córdoba y entendemos que a partir del día de hoy esa denuncia se va a instruir se va a hablar se va a poner en conocimiento del fiscal general de la provincia porque es un hecho muy grave que un periodista esté coaccionando a un trabajador en este caso de los derechos humanos para que diga lo que él necesita que yo le diga así que bueno es eso lo que hemos lamentablemente hemos sufrido en el día de ayer por parte de un periodista se refería al periodista Andrade que es el que escribió la causa y denunciaba justamente esta persona ese apriete esa extorsión de el periodista hacia su persona la doctora Elisa Carrió tras el triunfo del domingo volvió al ruedo sobre este tema y vuelve vuelve sobre pistas también falsas habla la mentira la comenzó un mapuche que declaró que fue el que después lo dijo donde estaba que cruzó el río con él ahora ¿por qué cambiaron? ¿por qué hicieron testimoniar a este mapuche esto? ¿qué periodistas? ¿qué organizaciones de derechos humanos? había muchos que sabían la verdad es decir construyeron un desaparecido y la pregunta que hago yo de lo macabro es privaron a sus padres de estar con su hijo 60 días yo no me arrepiento de lo que digo pido disculpas si se interpretó mal pero pero dije parte de la verdad había dos hipótesis o que estuviera donde estaba o que estuviera en Chile y yo quería si estaba en Chile podía estar con vida si estaba donde estaba estaba muerto y lo otro utilizo una frase de la jerga judicial porque estuvo muchos años en la justicia para explicarle al pueblo no a los periodistas de que la preservación del cuerpo de Santiago tenía que ver con el frío y la verdad que ese cuerpo habló bueno difícilmente se haya construido como dice la doctora Carrillo un desaparecido Santiago Maldonado estuvo desaparecido durante 79 días se lo estuvo buscando porque además la carátula de la investigación judicial es desaparición forzada de personas seguida de la represión de la gendarmería nadie construyó nadie se estaba buscando o mejor dicho los hermanos estaban buscando porque el juez Otranto hizo poco para buscar a Santiago Maldonado la familia buscaba desesperadamente a Santiago Maldonado porque la justicia hizo poco para encontrar a Santiago Maldonado hubo sí magníficos allanamientos para dejar tranquilo a un sector del periodismo que le reclamaba Otranto que allane lo que ellos denominaban el lugar sagrado más de 300 efectivos helicópteros perros y no encontraron a Santiago Maldonado donde está la efectividad de la investigación y de los allanamientos ordenados por el juez Otranto como va a decir la doctora Carrió que se construyó un desaparecido frente al dolor de una familia que lo que único quería saber es donde estaba el hermano el hijo el amigo de muchos que buscaban que la justicia ni siquiera se tomó el trabajo de ir a hacer las conexiones telefónicas el rastrizaje de teléfono todavía está pendiente eso a ver cuál había sido el accionar de la gendarmería las mentiras que habían dicho algunos jefes de gendarmería como va a decir la doctora Carrió que se construyó un desaparecido cuando hubo durante 79 días una persona que estaba desaparecida en nuestro país que estaba allí en la comunidad mapuche que siempre estuvo ahí donde el gobierno negaba negaba que haya estado en ese lugar como en más de una oportunidad lo dijo la ministra de seguridad Patricia Bullrich y claro lo de ese 20% también lo decía el gobierno lo dijo acá José Shulman se lo dijeron a él en la cara que Santiago Maldonado era un subversivo que estaba en Chile de ahí tal vez sacó Carrió eso que nunca estuvo en Chile que siempre estuvo allí en la comunidad donde el gobierno negaba que estaba presente Santiago Maldonado bien pero vamos a volver vamos a volver sobre un testimonio que en su momento dimos a conocer aquí que fue ese interrogatorio que Barberis el integrante del ministerio de seguridad de Patricia Bullrich le tomó a los gendarmes el 16 de agosto en Esquel para no se sabe si para interiorizarse si adoctrinarlos si direccionarlos sobre qué habían hecho en ese operativo dentro de la comunidad y en el río Chubut el que habla usted ya lo escuchó es el subalfere Gómez hoy lo que dice el subalfere Gómez vuelve a tomar mucha importancia estamos en el escuadrón 36 de la localidad de Esquel sigue siendo el 16 de agosto de 2017 yo soy Daniel Barberis estamos buscando ahora tomar declaraciones presentese Gómez háganos un panorama lo más detallado que recuerde bueno yo soy el primer alfere Gómez Daniel Alejandro pertenezco al escuadrón 35 bueno entonces usted nárreme cómo llega hasta el río llego llego a la parte elevada veo el personal que estaba en la costa del río haciendo un rastrillaje un seguimiento de personas ¿tiene noción de cuánto el personal? y así a cálculo 7 8 gendarmes más o menos este y de ahí arriba veo a 3 manifestantes que están del otro lado todos de vuelta rostro cubierto del otro la otra costa del río cuando yo llego a la costa que escucho un compañero que grita algo así como tengo uno acá hay uno veo uno algo así que yo decido bajar porque escucho ese grito cuando llego busco ahí pensando que lo tenía agarrado con sus manos lo busco al manifestante al lado de él y no lo veo y entonces le digo ¿dónde? y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce al manifestante que se estaba yendo de espalda se estaba cruzando el río más o menos unos 7 8 metros más adelante ¿dónde estaba el río o en los... el manifestante estaba en el río ya que los sauces están en el río ahora Barberis lo llamativo es que no le pregunta qué hicieron con el manifestante qué pasó con el manifestante porque ese manifestante tranquilamente pudo haber sido Santiago Maldonado entonces hoy este testimonio este testimonio que no es ningún invento que no es ningún invento cobra mucha actualidad y cobra mucha notoriedad es el interrogatorio que el integrante del Ministerio de Seguridad Barberis le hace al subalferes Gómez presente que describe los 7 u 8 que estaban ahí que vieron que hicieron abandono de personas veían que por allí se estaba ahogando y no pudieron socorrerlo ahogarlo a salvarlo entonces este testimonio hoy cobra fundamental importancia y supongo que el juez general tendrá que tomar este testimonio tendrá que interrogar no solamente a Gómez sino a los 7 u 8 y preguntarles porque ahí está la verdad de lo que pasó con Santiago Maldonado la tienen los gendarmes la tienen los gendarmes a la verdad sobre lo que pasó con Santiago Maldonado por eso no pueden decir que se trató de un accidente cuando este testimonio está hablando de que estaban a la vera del río que habían agarrado a uno que tomaron uno que escucharon que hicieron donde estaba es fundamental este testimonio para la causa judicial y para saber que hicieron con Santiago Maldonado ayer el perito Enrique Pruger que fue uno de los que participó también en su momento de toda la autopsia en torno al famoso caso del soldado Carrasco que también se acuerdan que fue un caso emblemático en una época porque también se dudaba donde lo habían matado se plantaron pistas falsas y después a través de las distintas pericias se determinó que había sido en el interior del regimiento donde prestaba servicio prestó algunas dudas sobre lo que él dice haber visto oído y conocido en estas horas sobre el caso Santiago Maldonado y le puedo garantizar de que no supera los 20 días la data de la muerte si no no le podrían haber encontrado las huellas dactilares pero hay otro detalle no son ríos quietos el lugar donde apareció no es el lugar donde lo tiraron o en el lugar donde fue que supongamos entre comillas porque es una hipótesis que no se puede cerrar donde se ahogó en el último de los casos es río arriba no hay ningún cadáver que suba río arriba los ríos de la cordillera bajan un desnivel de más de mil metros sobre el nivel de mar a cero metros y las prendas por lo general si hay un gran porcentaje de algodón y poliéster el poliéster se queda porque no se degrada pero el algodón se sintetiza y no queda nada y estaba intacto acá el algodón que tenía y está intacto y si tiene 78 días esos esa cara no tenía ni que tener los pelos estertos ¿no? a los 30 días aproximadamente entre 30 y 40 días desaparece la cabellera bueno todo esto va a quedar para la investigación en los próximos 15 o 20 días se va a conocer los análisis se están realizando en los laboratorios de Córdoba a la Universidad de La Plata y en la Universidad Nacional de Buenos Aires pero es un tema que vamos a seguirlo muy de cerca porque hay muchas dudas muchos cuestionamientos y nosotros hemos aportado desde este programa mucha información que la seguimos teniendo y la vamos a seguir aportando en las últimas horas dos hechos sobre Santiago Maldonado que realmente bueno son preocupantes ¿no? primero un mail que ha llegado distintas dependencias del Estado prohibiendo y obligando caso Maldonado retiro carteles luego de más de dos meses de especulaciones políticas salvajes y del uso electoralista sin fundamentación alguna del caso y la persona de Santiago Maldonado la ciencia ha hablado en este sentido una larga y minuciosa pericia con la presencia de todas las partes habría demostrado que en el fatal desenlace de Maldonado no tuvo nada que ver ninguna fuerza de seguridad del Estado tanto en los hechos materiales como en un eventual encubrimiento o sea Maldonado estaba tomando sol en el costado del río esto es es el servicio geológico minero Gato buenas noches es una repartición estatal el servicio geológico minero cuyos directivos principales son Julio Ríos Gómez y Carlos Kuburu lo digo para los que están atentos a que funcionarios de segunda y tercera línea nombramos en este programa estos funcionarios enviaron esta carta dando por resuelto el caso Maldonado eso es lo que llama la atención lo que el juez no se anima lo que la ciencia todavía no ha determinado estos funcionarios ya lo dan por cerrado al caso es una vergüenza pero además dicen que no hubo participación de gendarmería que no hubo encubrimiento y cuando se demostró que Santiago estaba ahí que la gendarmería ingresó que la gendarmería ingresó ilegalmente en la PULOP sin orden judicial el apresuramiento de quienes organizaron la pegatina de carteles en los distintos edificios del CEGEMAR sin ningún tipo de prueba científica y solamente por instinto aseverando hechos e injuriando personas señala cuán lejos están los autores de honrar la pertenencia a un organismo como el nuestro que se place de ser en su esencia precisamente científico técnico es por ello y en honor a la verdad que se requiere que los autores de la pegatina de distintos carteles retiren los mismos en un plazo de 24 horas de todos los edificios del CEGEMAR vencido el plazo y para el caso de no haber dado cumplimiento al requerimiento los mismos serán retirados por personal de mantenimiento y se procederá a la destrucción cordialmente unidad ejecutiva Gato cabe destacar que los carteles que pegaron los gremialistas los delegados de ATE en el servicio geológico minero están dispuestos prolijamente en las carteleras gremiales no es que están tapizando todo el edificio las carteleras gremiales tradicionalmente fueron el lugar donde los gremios pudieron manifestarse libremente el tono marcial con el cual está dictada esta ordenanza esta especie de comunicado bueno no da lugar a esa determinación de la propia cartelera pero además tuvieron represalias los miembros de la comisión interna de ATE del servicio geológico minero porque les prohibieron hacer un taller de violencia laboral que nada tenía que ver con esto que estaba pautado para estos días y que se lo suspendieron como justamente represalia por haber fijado los carteles recordando a Santiago yo volvería a Nico por favor al inicio del comunicado porque realmente es antológico porque ya dan por cerrado el caso lo que la justicia todavía no ha no ha hecho dice luego de más de dos meses de especulaciones políticas salvaje ese adjetivo y del uso electoralista sin fundamentación alguna del caso y la persona de Santiago Maldonado la ciencia ha hablado en este sentido una larga y minuciosa pericia con la presencia de todas las partes habría demostrado que en el fatal desenlace de Maldonado no tuvo nada que ver ninguna fuerza de seguridad del Estado tanto en los hechos materiales como en un eventual encubrimiento es una vergüenza es una vergüenza porque esto no es verdad faltan todavía determinar las pruebas científicas para ver cómo murió y dónde murió Santiago Maldonado y el juez aún tiene mucha tarea por delante para ver cuál fue el grado de participación o no de la Gendarmería Nacional pero eso lo va a tener que decir la justicia no la Junta Ejecutiva de este órgano del CEGEMAR del Estado esto realmente es una presión a la justicia además de la presión que hacen a los laburantes pero además Gato además Gato dice nada tuvo que ver una fuerza de seguridad sí es falso sí tuvo que ver una fuerza de seguridad insisto Santiago Maldonado estaba ahí porque estaba en una manifestación reclamando por la libertad de Jones Wallace Santiago Maldonado huyó porque fue reprimido Santiago Maldonado se tiró al río porque lo estaban baleando o sea esto que cómo no tuvo nada que ver una fuerza de seguridad después se pueden ver los alcances pero cuanto menos cuanto menos estamos hablando de abandono de persona con seguimiento de muerte que esto es lo cuanto menos se los va a poder acusar si se comprueba quienes eran los 3, 4, 5, 6 o 7 gendarmes y si sabes qué dice el artículo 106 del código penal Gato se sabe Juan Alonso se sabe quiénes son esos pero dejame que te diga una cosa más Gato el artículo 106 del código penal dice que el que pusiera en peligro la vida o la salud de otros sea colocándolo en situación de desamparo sea abandonado a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantenerse o cuidar a la que el mismo autor haya incapacitado será reprimido por prisión de 2 a 6 años la pena será de reclusión a prisión de 3 a 10 años si la consecuencia del abandono resultara grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima y si ocurriere la muerte la pena será de 5 a 15 años de reclusión de prisión o sea estamos discutiendo esto no estamos discutiendo otra cosa está clarísimo ahí en el interrogatorio que Barberis le hace lo que dice está ahí el testimonio por eso digo esto no es un invento está ahí esto es la realidad aunque no les guste a mucho aunque les pese a mucho ahí está el interrogatorio eso es lo que tiene que pedir supongo el juez y llamarlos a declarar entre otros al subalferio Gómez para que diga acompañado por quien más estaba allí en el río Juan Echazú estaba ahí Echazú estaba allí y Gómez es el que yo digo que es lo apodamos la liebre porque aparece en todos lados el alferes principal Gómez que es uno de los escribientes uno de los escribanos o notarios de la gendarmería nacional un hombre de Méndez que tuvo una repentina y oportunísima indisposición estomacal y se retiró al baño unos cuantos kilómetros para no estar en el lugar del hecho en el momento en que se produce la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado porque hay que decir que hasta el momento el juez Gérald no cambió la calátula la calátula sigue siendo desaparición forzada de personas en este caso seguida de muerte por lo cual la calátula no está cambiada dejame remarcar un par de cosas que sucedieron hoy también Gustavo el juez Gérald rechazó la instrucción de la fiscal Ávila se terminó el matrimonio entre el juzgado federal de Esquel y la fiscalía el matrimonio que había sustanciado el juez Otranto también con los funcionarios Gonzalo Cané y Daniel Barberis que se instalaron en Esquel y hasta participaban de las testimoniales bueno ese matrimonio se terminó ¿qué hace la gendarmería? le vuelve a pedir al juez Gérald tener acceso a la causa de Avias Corpus que todavía no se archivó existe la causa de Avias Corpus y existe la causa por desaparición forzada insiste la gendarmería en tener vista en la causa de Avias Corpus que era lo que tenía hasta ahora que era lo que tenía y el juez Gérald este nuevo juez se la rechaza en este marco se produce esta extorsión porque hay que llamarla de esa hay que llamarlo de esta forma Clarín evidentemente ya no solo es un medio sino que conforma también una agencia de inteligencia porque no puede ser que hayan accedido al testimonio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo hayan publicado violando un documento privado de ese testigo y la extorsión lo que contaba el doctor exactamente es un mensaje mafioso Gustavo es un mensaje mafioso de Clarín hacia el juez que va de la mano de este pedido de vista de gendarmería y claro como ya no tienen un juez permeable como Tranto ahora quieren de alguna manera incidir en la instrucción que tiene que llevar adelante bueno pues a desmentir el anuncio de esto para no dejarse presionar a ver yo digo escuche usted el testimonio que delante de un funcionario del gobierno nacional dice por ahí también está comprometido Barberis dice el subalferio que no es el único varios lo dijeron no varios lo dijeron sí sí este es uno de los principales escuchamos varios nosotros vamos a escucharlo estamos en el escuadrón 36 en la localidad Esquel sigue siendo el 16 de agosto del 2017 yo soy Daniel Barberis estamos buscando ahora tomar declaraciones preséntese Gómez háganos un panorama lo más detallado que recuerde bueno yo soy el primer alférez Gómez Daniel Alejandro pertenezco al escuadrón 35 Bolsón bueno entonces usted nárreme cómo llega hasta el río llego llego a la parte elevada veo el personal que estaba en la costa del río haciendo un rastrillaje un seguimiento de personas ¿tienen opción de cuántos personas? y así calculo siete ocho gendarmes más o menos este y de ahí arriba veo a tres manifestantes que están del otro lado todos de vuelta rostro cubierto ¿en qué otro lado? del otro la otra costa del río cuando yo llego a la costa que escucho un compañero que grita algo así como tengo uno acá hay uno veo uno o algo así que yo decido bajar porque escucho ese grito cuando llego busco ahí pensando que lo tenía agarrado con sus manos lo busco al manifestante al lado de él y no lo veo y entonces le digo ¿dónde? y me levanta el dedo y lo veo en la última fila de sauce al manifestante que se estaba yendo de espalda se estaba cruzando el río más o menos unos siete ocho metros más adelante ¿dónde estaba? ¿en el río? ¿o en los sábados? el manifestante estaba en el río ya que los sauces están en el río bueno clarísimo clarísimo esto es lo que el juez tendrá que tener también y lo debe tener ya a su disposición porque es un testimonio oficial tomado por un integrante del ministerio de seguridad como Barberi y tal vez el juez Gatti tal vez el juez le repregunta ¿no? porque Barberi no preguntó nada lo vimos en el río se dio media vuelta y se fue y para cerrar este tema quiero que vean lo que pasó el domingo en Tres Arroyos cuando un policía le impide votar a una persona porque llevaba una remera con Santiago Maldonado ¿por qué no puede votar? ¿por qué le estás negando el derecho a votar? no le estamos negando el derecho entonces déjala hacer la fila lo que ella tiene que desistir es en sacarse la foto ¿qué foto? ¿qué es lo que estás pretendiendo que se saque? la foto de Maldonado no tiene ninguna no tiene ninguna inscripción política de una foto de una persona ¿por qué le estás negando el derecho a votar? el problema es que le estamos negando el derecho ¿cómo es tu nombre? ¿cuál es tu cargo? quisiera que me la saque por la fuerza ¿te podés identificar? sí, sí me puedo identificar identificate por favor no la toques ¿por qué estás tocando la...? porque ya le explicamos varias veces que tiene que... ¿se pueden identificar? ¿se pueden identificar ante un ciudadano? quiero conocer quiero que se identifiquen por favor se lo estamos pidiendo bien no le estamos... te estoy pidiendo respetuosamente que te identifiques te estoy pidiendo que te identifiques ¿qué delito está cometiendo que no le dejás votar? sí le explicamos antes de que empiece a grabar el video que tiene esa foto de una persona sin ninguna inscripción política no está infringiendo ninguna ley no está infringiendo ninguna ley o sea, si a vos te ordenan pegarle un tiro a todas las personas que vienen a votar ¿lo hacés? no, eso no... bueno, esto tampoco lo tenés que hacer porque estás cometiendo un delito vos estás cometiendo un delito le estás prohibiendo votar a alguien sin ningún derecho ¿qué derecho tenés para prohibirle que emita su voto? ¿qué derecho tenés? sacamos por la fuerza y si el señor se resiste lo sacamos por la fuerza también ¿usted tiene que votar acá? perfecto ¿tiene que votar acá? sí señor ¿qué mesa vota usted? ¿por qué te tengo que dar esa información? para acompañarla a su mesa no me tiene que acompañar a ningún lado si yo puedo votar solo ¿cómo me quiere? ¿qué? ¿me quiere intimidar? ¿qué problema tiene? no me toqué no me pegué ¿a mí por qué me está sacando? no, es increíble esto esto es increíble es increíble si lo cuentan y uno no ve el video no lo puede creer que un oficial de las fuerzas te impidan votar además creyéndose autoridades porque no había un representante de la justicia electoral que te diga no, miren hay esto no, un integrante de una fuerza de seguridad además es la misma foto Gato que adornó toda la escuela número 3 de 25 de mayo en la cual debió haber votado Santiago Maldonado o sea había escuelas que estaban tapizadas por esa foto obviamente en la ciudad donde nació y vivió Santiago y otras donde no se podía entrar con la foto colgando es curioso el miedo que se le tiene a ese rostro ¿no? porque ya es es como una regresión una imagen que marca fuerte bueno, a ver estamos en esta noche con Vanessa Silei diputada nacional electa de Unidad Ciudadana estamos con Juan Graboi dirigente social y estamos con Daniel Lipovetsky que lo veía que también estaba usted mismo asombrándose de esto que acabamos de ver ¿no? es increíble la verdad me ha sorprendido por supuesto que no tenía la verdad que no había como le decían ahí no hay ninguna ley que esté violando por supuesto de ninguna manera hay una violación de ninguna ley electoral por lo tanto tenía todo el derecho a votar con esa camiseta la única restricción que hay en ese caso cuando tiene una identificación partidaria mientras no tenga la persona cuando va a votar puede vestir como quiera eso merita también que los superiores de los que estaban allí que no sé si era prefectura o si era policía de la provincia de Buenos Aires hagan un llamado de atención porque realmente se excedieron y mucho sí, aparte no es el rol que tienen que cumplir las fuerzas de seguridad en ese lugar de votación de ninguna manera como bien me decía si es una autoridad electoral que también estaría equivocado si hubiera hecho lo mismo pero tiene otro rol no es el rol de las fuerzas de seguridad de ninguna manera por lo tanto ahí lamenta realmente que hay que ver las autoridades que por lo menos hagan una advertencia a esos miembros y Juan Gargoy ¿cómo ha seguido todo este tema de Santiago Maldonado lo que está ocurriendo ahora lo que está ocurriendo ahora? No, con con mucha indignación y un poco de sorpresa te diría porque a ver una primera reflexión es lo único que está claro hoy es que un joven solidario de nuestro pueblo dejó su vida en el marco de una represión del Estado no está clara la mecánica de derecho no está claro que el cuerpo haya estado ahí todo el tiempo todavía ni siquiera se sabe la causa de la muerte por lo tanto estamos ante un hecho grave en sí mismo con independencia de como haya sido la mecánica y por otro lado yo creo que en otra dimensión pero con una gravedad muy grande es la actitud del gobierno nacional y de funcionarios de alta jerarquía y de referentes políticos de alta jerarquía que son parte de la estructura de poder actual que han planteado cosas increíbles terribles a mí tengo una vocación de de diálogo con quien haya accedido democráticamente al poder público me cuesta dialogar con alguien que baila desaforadamente sobre el cadáver de un joven de nuestra patria me molestó mucho sobre todo porque me resultó obsceno sobre todo porque habían dicho algo razonable que es que no lo iban a hacer exacto sí sí por otro lado a ver acá hay un tema que también hay que dejar en claro lo que dice Bullrich lo que dice Macri lo que dicen funcionarios de alta jerarquía lo que dice Carrió tiene un efecto en la realidad derrama digamos sobre los cuadros intermedios de la fuerza de seguridad que lo viven como una suerte de cheque en blanco para poder hacer tropelías de todo tipo bueno esto por ejemplo de impedir a una persona votar en tres arroyos o el mail una serie de situaciones que se van cotidianamente evidenciando en los territorios que es que la fuerza de seguridad y los que se sienten de alguna manera amparados por el poder de turno actúan de manera contraria a lo que requiere el estado de derecho y por otro lado yo tengo una interpretación distinta de estas operaciones mediáticas de los últimos días creo que tienen tienen otro objetivo más allá de presionar al juez que seguramente pero no hay que pensar que ahí hay un grupo de 15 muchachos de la comunidad que llaman del pull off que los están tratando de hacer pelear entre ellos una cosa muy perversa ¿no? y esto se dio en un contexto en un contexto que desde el verano pasado en enero Patricia Burlitsch empezó a plantear que existía un foco terrorista en la Patagonia particularmente ahí cerquita de la estancia de Joe Lewis que está haciendo una cantidad de cosas ilegales como un electroducto en la tercera reserva de CIPC más grande de América y un loteo ilegal que se llama Pampa de Luden más allá de haberse robado un lago ¿no? con el objetivo de militarizar una zona plantear como justificación de esto que existen focos terroristas cosa que es una mentira una patraña que no tiene ninguna verosimilitud digamos plantear que alguien que tiene un palo o un cuchillo es una persona armada máxime cuando son unos muchachos de 25 o 30 años que ninguno tiene ninguna imputación por algún hecho de violencia física hacia otra persona no resiste el menor análisis pero desde luego es funcional una estrategia represiva que en los gendarmes de la zona que son gente que vive ahí se van dando manija entre sí y en el momento de la represión con Nocetti en ese lugar hubo una actitud extremadamente violenta actitud fomentada amparada y reivindicada por funcionarios de alta jerarquía del gobierno nacional para mí eso es grave y preocupante Daniel la verdad que se han dicho tantas cosas en todos estos días que después me parece que hay que esperar a que investigue la justicia después empezar a evaluar recordar las frases de Juan recordar muchísimas cosas que se han dicho en este programa donde yo estuve también debatiendo el tema donde he escuchado otros miembros de otros partidos políticos diciendo que la gendarmería tenía a Santiago Maldonado atrapado que diga donde lo tenía y yo le decía a ese representante aquí yo estaba sentado acá el representante de otra parte política le decía si tenés una prueba decídselo al juez la verdad que yo creo que hay que esperar que la justicia investigue yo estuve en Esquel como miembro de la Comisión de Derechos Humanos junto a varios diputados estuvimos reunidos primero con las comunidades con los representantes de los organismos de derechos humanos de la zona con la abogada de la familia de Santiago Maldonado y luego nos entrevistamos con el juez el viernes anterior al rastrillaje que después apareció el viernes que firmó la orden de rastrillaje exactamente y ahí una de las preguntas que le hice justamente era si él iba a volver a rastrillar el río porque me parecía que era una posibilidad que lo vuelva a hacer y él me respondió siempre fue muy cuidadoso muy serio realmente en el yeral la verdad que me tuve una muy buena impresión él me respondió tratando de no caer en prejuzgamiento porque justamente fue una de las causas por las cuales fue excluido Otranto que sí que él que iba a hacer un nuevo rastrillaje dándome a entender que realmente no le habían convencido los rastrillajes anteriores y que había que volver a hacerlo y ahí fue cuando apareció luego el cuerpo de Santiago por lo tanto te diría que ahora hay que esperar que el resultado de las pericias ver realmente qué pasó cómo falleció cuáles fueron las causas después hacer las evaluaciones mientras todo lo que se diga es hacer política partidaria con un tema que la verdad que no corresponde porque estamos hablando de la vida de un joven pero más allá de eso está claro que la gendarmería empujó a los mapuches y a Santiago al río la gendarmería no se la puede desligar de este accionar y de esta muerte yo no estoy diciendo ni que se la desligue ni que se la deje de lado yo lo que digo que investigar qué pasó con la muerte de Santiago Maldonado ver cuál fue la muerte después de determinar cuáles fueron las responsabilidades penales de cada uno porque ahí pasaba la declaración de los gendarmes y seguramente el juez le va a tomar declaraciones a esos gendarmes y las va a analizar y es lo que corresponde hay que apoyar a un juez general que yo creo que está haciendo las cosas muy bien Gato quería decir una cosa muy breve a ver dos cosas que a mí me jorobaron profundamente fue primero Garabano haciendo una interpretación bien rapidito de la autopsia digamos el caso más evidente de utilización partidaria le dio Garabano cuando recién hecha la autopsia ya con eso había construido una hipótesis en la que las fuerzas de seguridad no tenían nada que ver o sea había hecho una interpretación siendo el ministro de justicia que es muchísimo más grave que lo haga un político de cualquier otro partido porque él tiene responsabilidad en el estado y por otro lado qué es lo que molestó tanto del llamado de Macri a la madre no fue llamado para qué lo anuncia el ministro para qué lo comunica públicamente a mí me gustaría entenderlo cuál era la necesidad de comunicar públicamente que hizo ese llamado si efectivamente había estado motivado por un acto de solidaridad pero cuál es el problema que haya hecho el llamado o la comunicación el problema es que lo haya anunciado lo importante es que lo haya hecho el problema es que lo haya utilizado políticamente un día antes de la elección que es una bajeza una avileza y que después si estaba tan preocupado por eso los que quisieron usar políticamente el caso fueron ustedes quiénes somos ustedes fue la oposición ¿quiénes somos ustedes? no nosotros fue la oposición porque vos sos del PRO ¿de qué partido soy yo? ¿yo de qué? ¿para qué lo estoy usando? sos de la oposición estás dando claramente una vuestra opositora no, no soy de la oposición no pertenezco a ningún partido político estoy diciendo perdóname, disculpame vos sos de un partido político vos fuiste parte de una campaña política yo no yo no soy parte de ninguna campaña política lo que te digo es acá hubo un acto vil vos tenés una pertenencia política no, no tengo una pertenencia política nunca la tuve ¿no? ¿no? no, no, la verdad que no ojalá la tuviera política que me convence lo que sí me estoy absolutamente convencido que alguien con el rango de presidente de la nación no puede mandar a su ministro un día antes de la elección a decir ¿saben qué? y el presidente es tan buen tipo que llamó a la madre y 48 horas después bailar en un frenesí obsceno ¿y cuál es el problema se lo llamó? no, que lo haya llamado es una cosa extraordinaria que lo haya anunciado ¿cuál es el problema? el problema con que lo anunció yo te pregunto a vos yo creo que estuvo muy bien que haya llamado para mí también estuvo muy bien que haya llamado la pregunta es ¿para qué lo anunció públicamente? ¿por qué todos los actos de gobierno están bien que los hagan? ¿por qué no llamó 72 días antes? ¿es un acto de gobierno? ¿por qué no llamó 72 días antes? ¿el presidente está bien que se comunican? el presidente comunica todos los actos que hace todas las conversaciones privadas que tiene mucho más que el gobierno anterior damos conferencias de prensa comunicamos mucho más un acto de la desaparición de la desaparición de Santiago González? es lo que precisamente hizo el gobierno nacional y parte de la oposición me hubiera gustado que tus declaraciones de lo que dijiste recién no hubieras dicho algo sobre eso no dijiste nada y eso demuestra de alguna manera tu posición sobre justamente el uso político partidario sobre la campaña de la muerte de un joven es una cosa terrible lo ha hecho parte de la oposición y lo ha hecho el oficialismo de manera sistemática lo hizo claramente la oposición el oficialismo no usa utilización política por ejemplo cuando decían que había altas posibilidades de que esté en Chile cuando decían que lo había herido un puestero lo dijo una ministra del gobierno nacional no lo dijo un perejil no lo dijo un candidato a legislador lo dijo una ministra del gobierno nacional cuando yo estuve con Lieral el juez me dijo yo voy a investigar todas las hipótesis y todas las hipótesis incluía todas las hipótesis esta es la realidad y la única manera de investigar todas las hipótesis es no descartar ninguna ni siquiera afirmar una contra la otra y proteger de manera infame a la gendarmería la calificación sigue siendo de aparición forzada a mi me parece bien porque la realidad que la mejor manera de poder llegar a la verdad es hasta poner el delito más grave el rol de investigar las hipótesis es del juez no de la ministra de seguridad que tiene control directo sobre la fuerza de seguridad la ministra puede opinar como cualquiera sobre esta situación y es lo que dice no hay que descartar ninguna hipótesis lo que dice la ministra tiene un impacto sobre tu barra hay una realidad que es inobjetable hay una realidad que es inobjetable que en darmería lo tiró al río caballeros caballeros está bien no está descartado no se lo puede descartar como se lo descartó 24 horas antes de las elecciones con una autopsia recién hecha como con qué con qué con qué información lo que se descartó que estaba desaparecido porque lamentablemente apareció el cuerpo pareció el mono lo que estás diciendo es de un cinismo tan infame como que se descartó que estaba desaparecido estuvo desaparecido como 70 días la verdad que hay gente que no tiene vergüenza que no tiene cara ¿qué política partidaria? respetemos la investigación disculpame ¿qué política partidaria? ¿a qué partido? te estás posicionando políticamente opositoramente ¿a qué partido? hacer un partido y participar en las elecciones entonces ¿por qué? me acabas de decir que estoy haciendo política partidaria y ahora me decís que hago un partido es absolutamente incoherente vos sos un representante de los sectores sociales bueno, eso no es política partidaria eso es política social me permite un minuto Vanessa, perdón a mí me parece que en todo este tema varias cosas objetivas de la realidad la causa sigue siendo caratulada como desaparición forzada de personas la investigación se basa en un hecho fundante que es una protesta social una manifestación en la cual interviene para reprimir la gentarmería y una fuerza de seguridad dato objetivo de la realidad ordenado por el juez dato objetivo de la realidad es falso Sergio Maldonado el hermano de Santiago es la primer persona la cual hay que respetar y escuchar en este tema que es a toda a él y a toda la familia de Santiago a la cual no se ha tenido en cuenta y él fue el que dijo que le pareció aberrante el llamado de Mauricio Macri a su madre en un momento crítico de un teléfono desconocido sin siquiera avisarle en el peor el peor momento que puede estar viviendo una madre entonces primero con este tema de Santiago respeto a la familia respeto a la familia eso es lo que nosotros por lo menos desde el espacio Unidad Ciudadana planteamos desde el primer día y aparte hay una cuestión que es real en paralelo de los procesos judiciales viene pasando en nuestro país con esta y tantas otras causas en paralelo de cualquier proceso judicial y también lo digo porque soy trabajadora judicial vienen los procesos mediáticos parece ser que hay un enchastramiento de toda investigación judicial con aprietes extorsiones e intentos de desviar investigaciones y generar en el imaginario colectivo ideas falsas por parte de los medios de comunicación al cual abonan de una manera concatenada y organizada todos los funcionarios del gobierno de Cambiemos y funcionarios claramente de alto rango entonces sale el juez después de los primeros pasos de una autopsia dice un testimonio dice da información y salen en paralelo los funcionarios del gobierno nacional a echar luces como si fueran ellos los jueces de la causa y así lo hace después lo replica sistemáticamente todos los medios de comunicación corporativo de este país que siguen la línea de este gobierno porque defienden sus intereses económicos me parece que la causa Maldonado no se puede dejar de ver que la familia la familia le replica y le reclama al estado y al gobierno nacional no solamente que son encubridores sino que además no se han ocupado ni de contenerlos ni de devolver los llamados ni de hablar con ellos y esto lo dice la propia familia yo lo que quisiera entender es si había un desalojo en la ruta ¿qué tenía que hacer la gendarmería adentro del territorio de la comunidad? bueno eso lo tenía que hablar para ahí si había un juez no porque vos recién porque el mismo juez vos recién dijiste que el juez ordenó el desalojo hay dos cosas por eso ella habló yo te digo ¿por qué fue la gendarmería ahí? porque ella dice fue la reprimida la gendarmería fue por un juez le ordenó el desalojo a ver lo juez no ordena la gendarmería adentro del predio de la comunidad que es donde se dio el crimen y por lo tanto en marzo esa decisión judicial fue desalojada a ver cortar una ruta digamos puede ser un delito federal hay un protocolo de actuación no tiene nada que ver el corte de ruta con lo que pasó dentro de la comunidad por lo tanto el juez ordenó un desalojo ahora después lo que pasó después será una cuestión de que tendrá que evaluar ese mismo juez porque no nos olvidemos que el que ordenó el desalojo fue el juez Otranto es decir el mismo juez federal que después fue apartado está bien pero el juez Otranto no evaluó un ingreso adentro de la comunidad eso no tendrá que evaluar el juez pero porque lo que te conviene a vos lo tiene que evaluar el juez y lo que no te conviene a vos todo lo tiene que evaluar el juez yo vengo diciendo desde el principio que hay que no descartar ninguna hipótesis y que hay que dejar que el juez se investigue hasta el final lo que no hay que hacer es hacer política partidaria con este tema pero es lo que han hecho ustedes de manera es lo que hicieron ustedes vos sos del PRO vos sos del PRO nosotros lo único que dijimos cuando yo fui a la reunión dejame de ver para, para cuando era cuando era cuando ya hablaste o dejame hablar a mi no, hablaste bastante hablamos los dos estamos charlando los dos ahora yo cuando fui a hablar cuando hablamos con el juez yo le pregunté ¿qué nivel de apoyo tiene por parte del Estado para instrumentar las medidas que usted está destinando? me dijo total apoyo y eso era lo único que yo necesitaba saber si el Estado estaba apoyando al juez para resolver todas las cuestiones y así fue que justamente a través de las cosas que le dio el apoyo al Estado pudimos de alguna manera encontrar el cuerpo un cambio razonable ahora hay que dejar que se hagan las pericias y luego de que se resulten las pericias el juez tendrá que determinar las responsabilidades penales que correspondan y después habrá que hacer las evaluaciones políticas no ahora no 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 a ver las evaluaciones eso no las puede hacer ahora antes después las evaluaciones las puede hacer desde el primer día porque hubo una represión son previas hasta que no hasta que no las evaluaciones las hemos hecho absolutamente todos usted también sus jefes también y la evaluación que hicieron sus jefes era o que estaba en Chile o que lo había matado un puestero o que hay un grupo terrorista en la Patagonia que se llama RAM y que anda aterrorizando a las poblaciones de ninguna manera entonces eso que ha sido repetido sistemáticamente ese es tu relatito no no es mi relatito ese es tu relatito no 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 use disminutivos para hacerte el vivo porque el nivel de cinismo con el que se ponen con la cara rota a llamar a una madre que perdió a un pibe a llamar a una madre que perdió a un pibe para poder anunciarlo mira el duelo de la familia con la familia nosotros los organismos de derechos humanos las organizaciones sociales tenemos una relación extraordinaria lo que han ospilado a la familia a Maldonado del primer momento ha sido el gobierno nacional que ha tenido actitud tan bochornosa tan sinvergüenza tan corrupta tan encubridora que la verdad demuestra hay pinta de pies enteros a los que quieren sostener mire yo durante el gobierno anterior denuncié jueces comisarios hice un montón de actividades de repudio a situaciones como la de Luciano Arruga que tiene algunas similitudes con esta en la que no vi mucha gente del PRO denunciando al gobierno anterior situaciones como las casitas de Santa Cruz etcétera no tengo que mostrar credenciales de mi oposición a situaciones violatorias a mi criterio de los derechos humanos que hicieron el gobierno anterior pero claramente esto excede un límite porque medio gabinete se puso a trabajar de manera mancomunada para tratar de colocar la responsabilidad en la comunidad mapuche y en la familia Maldonado encubriendo a la gendarmería tal vez porque le sirve que la gendarmería haga pericias si tenés prueba de eso denunciaron a la justicia porque sería un delito si tenés prueba de eso denunciaron a la justicia aportaron a la causa porque sería un delito no es mentira eso que estás diciendo es mentira es mentira nosotros lo único que hicimos fue trabajar para que el juez apoyara al juez para que haga la investigación la verdad que son las carnetas descalzas buenos y que se van a recibir por supuesto somos respetuosos de la justicia tengo que ir cerrando no 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 yo entiendo la posición del diputado que viene acá a defender la canallería y la ruindad de una forma realmente ¿qué canallería? ¿de qué estamos hablando? ¿de qué canallería? ¿qué canallería? ¿qué canallería? acá hay una persona que fue contraria muerta que falleció y todavía no sabemos qué pasó ¿de qué canallería estamos hablando? cuando estén determinadas responsabilidades ¿cuál fue el rol de no sé diputado? ¿me lo puede explicar? no lo sé lo tendrá que determinar el juez está bajo investigación ¿cuál fue el rol del funcionario Gonzalo Cané diputado ¿me lo puede explicar? insisto lo tiene que determinar el juez estamos hablando de una muerte lo tiene que evaluar el juez ¿me puede explicar el rol del funcionario Barberi? ¿por qué está acá? no perdón yo no soy juez vos decímelo vos estás en la causa a ver estás en la causa sos parte de la causa sos querellante de la causa sos querellante de la causa bueno listo si sos periodista haces las evaluaciones desde el periodismo pero le pregunto ¿qué es el juez del Estado? son tres funcionarios de la causa yo no soy parte de la querellante lo único que hice fue como integrante de la causa de derechos humanos es reunirme con el juez para dar el apoyo porque me parecía que era importante que tenga el apoyo de todos los diputados para que siga con la investigación ¿y vos considerás que la actuación del gobierno fue impecable? la evaluación habrá que hacerla una vez que se paga ¿qué pasó? como integrante de la causa yo me quedé muy tranquilo el juez me dijo tengo completo apoyo ¿vos considerás que la actuación del gobierno fue impecable? que no cometieron ningún error habrá que hacerla después no ahora porque quiero saber ¿qué pasó con la verdad? ¿vos sabés qué pasó con Santiago Abandonado? yo lo único que sé es que lamentablemente apareció muerto cuando yo quería que aparezca la comida la actuación ¿a vos te parece impecable? te pregunto sinceramente la evaluación la tendremos que hacer una vez que se sepa la verdad porque no sabemos qué pasó cuando el juez nos diga qué pasó habrá que hacer las evaluaciones y todos los que dijeron un montón de cosas también tendrán que evaluar para adentro si lo que dijeron estuvo bien eso es lo que están reiterando de manera constante gracias Juan gracias Juan gracias Daniel Dipolesky gracias como siempre por venir dar la cara y dar el debate gracias a todos gracias diputada gracias compañeros pausa y ya volvemos gracias a todos